El cuarto congreso de la industria de la moda, los muebles, los ambientes y los estilos, FIMAE, auspiciado por el Grupo Empresarial de la Industria Ligera, formará parte de Cuba Industrias 2024. El evento incluirá el desarrollo de actividades como Habana Moda, Simposio Internacional de la Industria del Vestir, el Simposio Internacional de Muebles y el Simposio Internacional de Perfumería y Cosmética. Lo que esperamos fundamentalmente como resultado positivo es poder concretar nuevos negocios asociados a la industria, nuevos negocios enfocados a los temas de exportación de nuestros productos. Hoy es muy importante para la industria la internacionalización de los productos que puede producir nuestro grupo empresarial. También va a ser muy importante poner a disposición de socios nacionales y socios extranjeros por las capacidades productivas que hoy tiene la industria como resultado de los procesos inversionistas y de modernización tecnológica. Tenemos proyectado la firma de muchos documentos asociados a las intenciones de negocio, a alianzas estratégicas con proveedores nacionales e internacionales, a firmar contratos de exportación que tenemos en un estado muy avanzado. Por tanto, creo que el resultado, sin duda, va a ser exitoso para nuestro grupo empresarial. La cita será el escenario, además, para el lanzamiento de Cluster 37, una plataforma de comercio electrónico transfronterizo, gestionada por la importadora y exportadora de la industria ligera, Ilimpex. La industria ligera ha tenido o tiene una experiencia anterior relacionada con plataformas que comercializan los productos nacionales recibiendo ingresos del exterior. Ahora un poco que con esa experiencia y la actividad de comercio exterior se vinculan para sacar un nuevo producto que nos permita estar internacionalizando, estar haciendo comercio exterior, brindando servicios de importación y exportación a través de una plataforma online que, por supuesto, con la automatización y digitalización de los procesos también nos va a permitir ahorros considerables al país y muchas bondades para lograr una satisfacción plena de nuestros clientes y proveedores. Por su parte, la Sociedad Mercantil de la Industria Ligera Industrias Nexus S.A. tiene altas expectativas en esta cita expositiva y comercial. En el marco de Cuba Industria estará sosteniendo intercambios con diferentes inversionistas interesados en nuestros proyectos en las ramas de calzado, confecciones deportivas, confecciones textiles, producciones de sacos de polipropileno y envases flexibles. Pretendemos además firmar una carta de intención para la concertación de una empresa mixta en las ramas de calzado. Es una gran oportunidad para presentar nuestros proyectos, para potenciar las producciones de nuestra industria, no solamente en las que tenemos en la cartera de oportunidades, sino en las 15 ramas de los productos que tiene la industria. FIMAE 2024 será una oportunidad para la presentación de investigaciones y proyectos científico-técnicos, el fortalecimiento de asociaciones tecnológicas y el establecimiento de alianzas en aras de sustituir importaciones, desarrollar una gestión ambiental responsable por parte de las industrias y aprovechar mejor los recursos. El camarógrafo José Duñón y Vanessa López, Aobana Noticiario.